...informes y luego propuestas, dos propuestas y tres temas generales por qué no se escapa. En informes tenemos un informe sobre el acto de Morelia, el del día 14, un informe de la Comisión de Enlace, un informe de la Comisión de Enlace. Como punto, nosotros estuvimos comisionados para ir a la reunión de los zapatos de los otros. Queremos informar, ya viene el camino el compañero, fue lo que también quiere decir que me va a informar. Ok. ¿Cómo se va el zapato? ¿Cómo se va el zapato de los otros? Entonces hay un informe sobre Morelia, uno sobre la Comisión de Enlace, y uno sobre la petición que fue al evento de Secretaría de la Ciudad de los Santos, el otro. Y la segunda informe. Se supone que brigadas deberían presentar un informe, pero deberían presentar un informe, ¿por qué no presentar un informe para organizarlo? ¿Por qué no puede presentar un informe? 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 Tenemos un hecho más del rey de las brigadas, entonces hay que estar de forma hoy y ajustarlo, porque están produciendo un montón de cosas, pero descoordinadamente no estamos sumando como deberíamos sumar. Yo creo que en el tema de propuestas propone el banco que se hable a la Comisión de Brigadas. Hay una propuesta para crear una Comisión de Finanzas. Hay una propuesta para crear una Comisión de Finanzas. Hay una propuesta para crear una Comisión de Finanzas. Porque no hay dinero ni pajises para medenzócalo. También hay una propuesta. No, lo del acto de las tribunas de Zócalo, ¿eso entra como un informe? Bueno, entonces podemos empezar con esto hoy en día. Sí, hay un punto donde se comentó que se abordara las políticas culturales en la Ciudad de México. ¿Pero cuál sería el punto de discutir el tema? Bueno, en este caso mandé algo al correo, pero traigo una cuartilla sobre eso, entonces, para aportar. ¿En propuestas? Sí. Ok. No, no, me realicé con la Comisión. Aquí vamos a ver, si quieres hablan en una... Muy bien. ¿Tú vas a informar lo de Moreno y lo de San Diego y Marcos? ¿Tú entiendes para acá, no? Pues en realidad no hay un gran tópico al respeto, pero... ¿Un julio o aquel? Ah, ¿eh? ¿A lo de Moreno? Ah, no, yo iba a informar. ¿Ahorita? ¿Sí? Digo, después. Bueno, empezamos con el tema del informe del acto de Moreno. ¿Qué pasa? El próximo día 14. No vi que veas justo las puertas. Lo que pasa aquí, ya están los documentos que se van a leer. El documento general, las nueve proposiciones que acordamos en la Asamblea, las intervenciones de Elena, la MEA, y ya están los documentos. Bueno, el transporte, Claudia Chimón, dijo que tenemos un camión, un dos, a las seis de la mañana, en el metro Juanacatlán, un martes. Vamos a ver quiénes quieren ir, para ver si necesitamos un camión, medio, uno y medio, dos. ¿Cuándo se regresa? ¿Eh? El mismo día. El mismo día. El mismo día. Sí. ¿Hay dos camiones? Sí. Hay dos camiones. O sea, que la lista puede ser... Entonces, este, en principio, ¿quiénes quisieran ir a Morelia? Alcen la mano para darnos una idea. Sí. Ve. Bueno, entonces, los que vayan a ir a Morelia, se apuntan con Dani en aquella esquina. Seis de la mañana, ven con el Catrán. Ah, que ya está daño. O sea, el camión va a salir a la hora de un punto, o sea, por necesidad de determinar el chofer. Sí, a las seis salimos. A las seis en punto se tiene que ir, básicamente porque, si no, no llegamos al primer acto que es la instauración de Morenaje y Morena Cultura de la Muchoacana, que es con lo que se abre el evento. ¿Ok? Entonces, tenemos que ser súper puntuales. A las seis de la mañana. A las seis de la mañana. Perdón, yo quisiera hacer una pregunta respecto. Sí. Yo tengo el proyecto de las bicicletas, la promoción, etcétera. Y no sé si tiene un sentido ir, podemos llevar el proyecto también. Lo que pasa es que no va a ser un foro abierto. Claro. Porque si es un foro abierto, imagínense, puede haber 450 intervenciones y aquí tuvimos 50, 70, 80, 90 documentos en solo una primera iniciativa. Entonces, va a ser solo las intervenciones programadas. Nosotros llevamos como Asamblea de Morena Cultura, llevamos los nueve puntos, el documento y los nueve puntos. Y luego tres intervenciones muy breves, entre seis y ocho minutos. Una de Héctor, una de Elena, una mía. Y estaba Claudio coordinando la última intervención, que no se sabía de quién era, si era María Rojo o el primero y van a uno de los dos. Los dos. Ah, los dos en primera. Y luego habrá una intervención de nuestros compañeros de Morena Cultura Michoacán. Julio Mojé que está aquí, forma parte de Morena Cultura Michoacán y ahora les informará los elementos y los siguientes de la organización del acto de ya. La idea sería, bueno, lo que ya discutimos, poner frente al observador una primera propuesta programática larga en términos de documento. Las nueve, que se les llamó al final nueve propuestas de emergencia, o no reprimeras propuestas de emergencia, que abren un debate y que no pretenden ser exhaustivos. Y luego tenemos que esperar a ver qué dicen y cómo asumen estos documentos. Eso es del lado de Morena Cultura DF. Entonces, dejo que Julio les cuente Morena Cultura Michoacán, que están llamando allá. Gracias. 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 Qúcl hard ifs崩じゃないizable Е000 pyhuecos稀มา la cita. Y decidió que It Uranери tiene una cuesta ¿Qué es el municipio? si, gracias. larga un aumento de la cultura y de las instituciones элем clumsyadas transportanu que de nuevo y esto es una buena noticia que se está reiterando Eh intento Están en enlace con Morena Jóvenes de Guerrero, que parece ser que está, es lo único que está fuera de la lógica de aparato electoralista en las filas de la izquierda por ahí entonces bueno ahí el grupo promotor apenas se empezó a armar pero lo de Puebla ya es un hecho la lógica de esta historia es que está llegando la impresión confirmada a partir de los contactos que se van haciendo de que Morena se estructuró verticalmente o sea, a partir de dos hechos, la presencia física de Andrés Manuel en un lugar donde llegaba y convocaba masivamente y llamaba que era estructura territorial para la defensa del voto y delegados nombrados desde el Distrito Federal por el propio Andrés Manuel, responsables de cada Estado, ahí hay de chichi de limonada y de burocracia pinche, hay de todo algunos sí son de gente entregada que están ocho años otros no sirven para nada y son burocratas que nomás están creando estructura electoral bien yo creo que tenemos un problema y que tenemos que resolver que tenemos que crear un enlace con con Morena para decirles estas cosas en el bus a tener clarito y sobre todo para para encontrar el quién es quién en donde podemos crear puntos de apoyo y puntos de relación entonces vamos a tener que sumar una tarea a las tareas que ya teníamos que es que hay que crear una conclusión de enlace con Morena yo creo que el canal más claro es Jesús Ramírez y la gente de regeneración que son los que tienen una fuerza más clara y una potencia de acción más clara de regeneración están en una distribución hipermasiva del periódico a lo largo de todo el país y establecer conexión y enlace bueno a partir de eso surgió otra discusión que es ustedes van a crear un núcleo de activistas culturales que pueden hacer festivales leer poesía etcétera etcétera hacia donde canalizamos esa fuerza en el Valle de México en discusiones con compañeros de Morena de Morena jóvenes quedaba más o menos claro que ellos tienen una prioridad que ellos tienen que conquistar las escuelas pasar de ser núcleos minoritarios en las escuelas a núcleos mayoritarios que convencen masivamente en las escuelas pero la pregunta era ir después vamos a ir a las colonias donde ya la organización está dada donde el nivel de votos es muy alto vamos a ir a Palapa y a la GAN donde la propia inercia del movimiento y ahí la discusión nos llegó a un punto que es donde podemos ser más útiles dentro de un mes y medio si logramos estructural organización es en la zona conurbada del Instituto Federal el arsenal electoral popular político de Nesa Los Reyes Planepantla de Catepec etcétera 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 ha sido culminado por las estructuras corporativas privistas en los últimos meses después de la elección y aquí lo ha romper por razones de cercanía movilizar activistas desde el DF de Nesa bueno muchas veces nos han picado de Colonia entonces tenemos la capacidad para articular este tipo de acciones estuvimos hablando con algunos compañeros que están en este trabajo sobre todo los que están en el oriente o sea los que conectan esta palabra con Nesa y ya hay acuerdos entonces a ver si podemos en los próximos 15 días o un mes presentar un plan de acción para atacar las zonas conurbadas nosotros salvo lo que diga esta asamblea yo creo que es donde podemos ser más útiles y es más fácil va a ser mucho más difícil mandar una comisión a Guanajuato aunque hay que hacerlo crear una brigada de acción que organiza un festival en el mes entonces someto a esta asamblea esta reflexión para que la discutamos y que y que forme parte de nuestra perspectiva de si estamos de acuerdo o pensamos que puede ser viable de nuestra perspectiva de acción hacia los próximos meses de nuevo implica otro trabajo de ir a sentarse a platicar hay que reunirse con los grupos activos de toda la zona conurbada para encontrar cuándo cómo quién organiza qué tipo de festivales y saber un poco desde la comisión de brigadas qué podemos ofrecer bien esto se enlaza con el tercer problema y nomás lo señalo que no quiero adelantar la discusión tenemos que que reorganizar nuestra comisión de brigadas para saber qué qué podemos hacer no este terminamos bueno con señorías entonces podemos dar información de lo de la página y eso que tiene que ver si lo que nos contamos como un punto de informe también si miren buenos días nosotros venimos de Morena OPT Tenango del Valle de la zona poniente del Estado de México nosotros ya asistimos a la reunión pasada de Morena Cultura y efectivamente como dice el compañero del inicio de la mesa en la región cercana a la ciudad de Toluca es un acto de fe por parte de los compañeros de Morena por desgracia es un acto de fe que ya de antemano parten del supuesto que parten del supuesto que López Obrador va a ganar simplemente por porque tiene el mejor proyecto pero no se está haciendo ningún trabajo político bueno se paga lo mismo allá atrás que aquí adelante si los caras agarrar por favor si vengan para acá si me demoran buenos días nosotros venimos de la OPT Morena en Tenango del Valle estamos trabajando como Cación Política del Pueblo de los Trabajadores y como Morena y como Comité Municipal de Morena en un municipio que se llama Tenango del Valle cercano a la ciudad de Toluca entonces en ese sentido comentaba como dice el compañero del inicio no, disculpa no es el compañero pero lo que hemos observado lo que es Toluca Sinacatepe Tenanzilo Tenango y todas esas situaciones donde existen grupos de Morena es que efectivamente está pasando exactamente lo que dice el compañero y no nos parece a nosotros que es un acto de fe el hecho de que ya piensan que automáticamente va a estar esperando el 2 de julio ¿cuándo va a ser la votación? el 2 de julio están esperando más la votación para salir a celebrar el truco del hombre sobrador y nosotros queremos que eso no va a ser así en automática que necesariamente tenemos que hacer un trabajo y lo que están haciendo allá en Morena dirán que su proyecto es el proyecto que va a mejorar equivocados o no pero así lo piensa la juventud allá del Valle de Toluca y a través de un compañero del PRD vamos a poder entrar yo a la Guaén también vamos a conectarnos con ellos para tratar de entrar a la Guaén para poder hacer eventos culturales otro problema que tenemos nosotros en el Valle de Toluca es que como dice el gran prohombre de allá del Valle de Toluca Carlos Juan González político pobre es pobre político y nuestra limitación es sobre todo cuestión también económica porque estamos bueno venimos a ver esta reunión de ustedes para ver que podemos robarles de ideas que nos podemos secuestrar de sus ideas de ustedes para hacer también los eventos culturales allá en esos municipios o hacer el enlace con la gente de Morena que la gente que quiera trabajar porque también luego a veces Morena es el obstáculo principal para hacer algún evento por desgracia para hacer eventos culturales pero el problema es que también nosotros estamos viendo que aunque llevaron los grupos de ustedes estamos aquilatando estamos valorando la situación de todos nos tenemos que contratar los escenarios una serie de situaciones que no tenemos nosotros tampoco el recurso y nada más son municipios que ni a nosotros ni nos corresponde la verdad pero bueno estamos a la mejor situación de entrarle y cuenten con nosotros para hacer el enlace en esa zona del Valle de Toluca y a lo mejor con temas que también hay gente pero apete por ahí una propuesta en concreto sobre esto hay compañeros ahí tuvimos una reunión en la escuela de un mitin que no fue una reunión en la escuela de artes prácticas en la NAC y surgieron y surgieron varios compañeros porque ya iba a quedar gratis algo surgieron la posibilidad de hacer cartelismo y gráfica etcétera yo creo si te conectas con el compañero podemos darle curso o no para que le echen una mano ¿cómo la ves? sí sí al hombre que está ahí al fondo a la izquierda puede ser el enlace para darles de entrada carteles y obras de arte y murales van a ser murales de fragmentación de veintitantas piezas que luego se cortan te llevas las veintitantas piezas y luego lo armas en mural y hay muchas propuestas para hacer material gráfico nosotros desde la brigada les podemos echar una mano cuando organizen un festival podemos llegar con libros de regalo y conferencistas si alguien más y ya en caliente puede irse a cantar a llevar teatro a la zona del compañero pues hagamos enlaces a pretender que este movimiento verticalice es una pelejada horizontal y se ve uno ¿no? entonces este sí ya surge en manos soy del del Smed del Sindicato Mexicano de electricistas tenemos un taller de teatro a lo mejor por ahí solicitar el enlace directamente con el Smed sí sí lo tenemos con el Smed ya de Toluca lo tenemos ya sí tenemos parte de la ley hay más directamente con la Secretaría de de cultura de cultura o de educación y propaganda sí el horizontalizar la propuesta el movimiento es práctica mi nombre es José Manuel Galván me hice el topo desde hace 500 años y participo en diferentes formas en los movimientos que han surgido en ese tiempo ahora mi propuesta es la siguiente hay algunos compañeros que ya tenemos la experiencia de muchos movimientos atrás volver a inventar el hilo negro pues chale como que es es perder el tiempo entonces lo que yo ofrezco y quisiera invitar a los compañeros que están preparados a por medio de la comisión de brigadas tener nuestro contacto y ofrecer asesoría inmediata asesoría inmediata para formar grupo una brigada de lo que se está trabajando ahora de un ensamble perpetuo o sea no se necesita un elenco estable tampoco se necesita un un estrado formal el espacio se tiene que 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 tenemos que aproximarnos al espacio en diferentes formas un meeting una calle en todos los espacios que hemos trabajado hasta la iglesia claro entonces este yo propongo que los compañeros que tengan la que ofrecer haya un rubro en el departamento de brigadas para que ofrezca asesoría yo me ofrezco para ir a formar un grupo y mi mecanismo mi método es no necesito actores cada ser humano puede ser puede pasar pararse enfrente de los demás a comunicar pensamientos y sentimientos la herramienta del teatro la performance lo informal en este momento es importante no solamente la cosa formal de los actores a veces entre comillas que solamente utilizan el escenario para comunicar eso claro que si hay escenarios formales hay que hay que trabajarlos con toda la herramienta que tienen y de esto me desprendo a invitar a los compañeros que tengan material para ofrecer no importando que sea o no de su de su actoría autoría este que lo acerquen para que ese material este se esté poniendo en escena en monólogos dúos tríos hasta un ensamble de 40 ¿no? entonces ahí está ahí está la propuesta que se habla a eso pero que se canalicen centralmente por brigadas eso de ponte de acuerdo con el compañero ya vemos que funciona en un 10% vamos a vamos a caminar bien bien vamos a terminar esto usted puede tener la palabra vamos a terminar el tema de informes porque estamos entrando ya a la discusión de cuestiones operativas entonces terminemos rápidamente el tema de informes y regresamos a esta discusión que es desde luego importantísima entonces si hay algún informe que se le dé con esto si no pasamos al informe de las páginas que se creó el más alto de la comisión oficial de la comisión son dos dos puntos de la comisión miren lo que se está comentando acá yo traigo mi micrófono integrado lo que se está comentando acá tenemos ya un sistema que ahorita vamos a hacer un pequeño taller muy rápido para explicar en la página como todos de manera muy sencilla vamos a poder entrar a la página poder registrar nuestra iniciativa poner ahí en qué momentos podemos cuál es nuestra disposición y va a haber otra página donde los espacios como el que se acaba de mencionar en el Estado de México pueden decir en qué momentos ellos tienen condiciones para organizar algo y la comisión se va a encargar de ser una especie de enlace para ir conectando las iniciativas e ir las empujando creemos que la gente se tiene que organizar por sí misma que no tenemos nosotros que lanzar necesariamente todas las iniciativas que tenemos que procurar el encuentro sin embargo vamos a acompañar ese encuentro entonces ahorita el compañero Penaigo miembro de la comisión va a darnos una explicación técnica muy sencilla de dónde hay que picar en la página para registrar nuestra iniciativa ya están todos esos formatos y después la comisión la asamblea pasada puso a consideración iniciativas generales para que esta reunión se ponga en combate y empecemos a hacer cosas conjuntamente no sólo vengamos a las reuniones está la iniciativa del Zócalo donde ya tenemos fecha donde ya hay autorización para poderlo hacer y contamos con todas las condiciones donde ya se hizo una logística de cómo vamos a hacer la silueta y donde lo que tenemos que hacer en esta asamblea proponemos es empezar impulsar todos esa actividad e incluso discutir algunas iniciativas de acciones conjuntas acciones ancla que ante la opinión pública vayan marcando la acción de Morena Cultura como actos masivos de artistas etcétera entonces pasa Penagos y luego les hablaremos de lo del día 4 rápidamente decirles lo del día 4 de marzo de las siluetas en el Zócalo entonces compañero Penagos si les puede hacer el favor la brevedad buenos días todavía bueno si vieron la página la hoja completa se veía no se ve nada esta es la portada de la página aquí vamos a estar publicando en esta portada fotografías videos todo lo que esté pasando va a entrar la dirección es morenacultura.org la dirección es morenacultura.org o morenacultura.mx cualquiera de los dos que pongan van a llegar al mismo lugar bueno se ha podido hacer personalmente pero desde la primera asamblea de Morena Cultura hablamos de que no no tuviéramos la tendencia a centralizar la organización porque íbamos a ser un cuello de botellas y más si tenemos la expectativa pues de que Morena Cultura pueda ser una organización nacional y estar en muchos estados entonces lo peor que podríamos hacer es intentar centralizar en las comisiones todo este trabajo de vinculación entre la oferta de artistas con la necesidad de mucha gente que está aquí en Morena y que quiere hacer eventos y que esos eventos se pueden enriquecer justamente con todas las actividades artísticas entonces los dos formularios básicos son la cuestión de artistas que es el cuarto y el de iniciativas o espacios ahí son los formularios en donde justamente uno puede poner la naturaleza de su evento o su actividad se puede hacer una charla se puede hacer un pequeño concierto se puede hacer algún trabajo escénico y los espacios o iniciativas que nos dicen si tienen una plaza si tienen un auditorio si tienen aquí llegamos a un punto que creo que es parte de la discusión y el problema que tenemos que es tenemos una estructura de Morena y otra de Morenaje que es sobre todo una propuesta territorial se ha hecho un trabajo territorial por secciones mucho en la dinámica que se ha comentado electoral de cuidado del voto pero que están trabajando en el sentido de zonas territorios de todo el país y la pregunta que nos hacíamos haciendo este ejercicio que obviamente nos está a prueba y hay que ver si funciona es si Morena Cultura tendría también la tarea de hacer un trabajo territorial o si no más bien estábamos como intentando duplicar esfuerzos entonces desechamos la idea de que Morena Cultura se proponga una organización territorial tenemos principalmente la idea de que los artistas y promotores culturales lo que podemos hacer es enriquecer apoyar y establecer relación justamente con todo ese trabajo territorial entonces bueno básicamente esos son los tres formularios en los que podemos empezar a vaciar todas nuestras iniciativas y propuestas para ver si logramos un punto de contacto justamente con todo ese trabajo territorial y enriquecer los eventos ahora esto es un trabajo hormiga son eventos muy puntuales muy pequeños la brigada para leer en libertad lo ha estado haciendo justamente es probablemente la más activa con las charlas de PACO algunos otros compañeros más han establecido en las universidades con Morenaje unas primeras charlas ya entonces creemos que por ahí puede continuar como toda esta organización ahora el tema el primer formulario que les expuso Eduardo sobre el programa de cultura pues también tiene que ver con organizar un poco mejor es decir llegaron muchísimas propuestas pero de naturaleza muy distintas entonces decidimos en la asamblea pasada procesar con calma toda esa información y más bien hacer otro documento de otra naturaleza que son los lineamientos que elaboró Héctor Díaz Polán y que se aprobó para el evento del 14 pero es un documento muy general de cinco lineamientos generales desde donde pensamos la cultura y el arte falta empezar a construir el otro documento mucho más extenso y con todas las propuestas que llegaron y que evidentemente pues se llega a un nivel de detalle de especificidad cada propuesta mucho mayor entonces bueno ese es un proceso que estamos desencadenando desde el principio hay efectivamente ya más de 200 propuestas muy diversas y que pues esperemos que puedan seguirse alimentando y organizando temáticamente para que también en algún momento pues una comisión se haga cargo de procesar toda esa información entonces bueno ahí hay otro reto programático que también creemos que es función creo que la experiencia de Michoacán también es ilustrativa en ese sentido o sea hay un trabajo de brigadas hay un esfuerzo por enriquecer una programación pero también y el primer término hay un trabajo programático que se viene haciendo y que puede enriquecer la propuesta el programa de Andrés Manuel y que en ese sentido bueno la primera cita de Morelia creo que puede ser de gran utilidad para colocar el centro dentro de la discusión también la cuestión de la cultura entonces bueno ahí pues también hay mucho trabajo y termino con esto creo que esta propuesta de organización responde también a una gran variedad de posibilidades de participación o sea quien tiene más tiempo quien tiene una obra o quien nada más quiere escribirse en un texto o recibir información y empezarla a difundir por las redes ese es el último punto si me la enseñes habla sobre la necesidad de pues de que finalmente la tarea de comunicación de difusión es de todos no solo de una condición entonces con esta herramienta pues lo que tenemos es a la mano todas unas propuestas que se pueden retuitear que se pueden poner en Facebook que se pueden mandar correos que eso todo el mundo lo puede hacer a partir de esta herramienta entonces el trabajo de comunicación y de divulgación de todas estas propuestas es de todos y esto herramienta nos localiza y no tenemos que estar esperados a que nos manden un mail o a que lleguen todos un mail en fin un poco lo que nos ha pasado por todas las primeras semanas de este evento gracias bueno solo faltaría que ustedes probaran la página y fueran registrando ahí sus iniciativas dejen sus datos para poder dar el seguimiento por último y para terminar ya está todo listo bueno ya está todo autorizado y bien organizado el apunto de la actividad de las siluetas esta actividad será la primera actividad ancla donde todos están invitados y donde la idea es que juntemos por lo menos a 800 personas para poder llevar a cabo esta pinta masiva de siluetas con nombres en la plancha del Zócal la idea es que cada quien que pueda hacerlo en otra parte lo pueda realizar pero básicamente la primera será en el Zócal la cita será el día 4 de marzo domingo 4 de marzo váyanse abrigados porque vamos a trabajar a lo largo de toda la noche la pinta tiene dos dos objetivos fundamentales la primera es asociar las muertes con el asunto del voto entonces el lema de la actividad va a ser vota contra la violencia para asociar la lucha que representa el voto por la izquierda a favor de un cambio de estrategia en el asunto de seguridad del gobierno y de finalizar con esta guerra estúpida que estamos viviendo el día 4 a las 6 de la tarde nos vamos a congregar en el Zócalo la idea es que todo aquel que tenga una brigada la pueda registrar y pueda traer dos cosas todos los jices blancos que pueda llevar para esa tarde pues ojalá pueda llevar 10 cajas o una o dos o las que puedan pero mientras más mejor porque la cantidad de jices que se va a necesitar es una cantidad verdaderamente grande nosotros por nuestra cuenta vamos a intentar ahorita pasar el bote con ustedes para las primeras monedas y después empezar a buscar recursos donde haya para tener un stock de jices que nos pueda auxiliar en dado caso de que quienes lleven no sean suficientes pero algo que nos va a resolver muchos problemas es que cada persona que vaya lleve una cantidad importante de jices la segunda cosa que es muy importante en lo que nos puedan apoyar es que se pueda convertir en un asunto de difusión masiva y es una invitación abierta todo aquel ciudadano que quiera y nos quiera acompañar lo puede hacer a las 6 de la tarde para empezar a lo largo de toda la noche al día siguiente la intención es convocar a los medios de comunicación para que desde arriba de los edificios centrales de Zócalo se tomen las prácticas que puedan estar en los medios durante todo el día lunes y en los periódicos el día martes pero también queremos que se convierta en una galería pública porque cada silueta vamos a colocarle un nombre en la idea de que se personifique a los muertos y que no sean solo siluetas sino que tengan entonces se va a convertir en una galería donde los transeúntes se van a encontrar de manera muy fuerte y emocional con estas siluetas con nombres colocados allá nosotros como central del pueblo vamos a llevar la cachomba que es un teatro móvil donde habrá ahí sonidos así que quien quiera llevar su música para escucharlo a lo largo de la noche lo puede hacer para colocar ahí un sonido una música en ambiente o una planta de luz que tenemos para poder iluminar algunas zonas y ahí en el momento habrá brigadas que podremos repartir ya una estrategia local de repartición de chócalo y de alguna manera de la logística del lugar que la tendremos lista para ese momento no sé si se me olvide algo compañeros de la comisión la hora 6 de la tarde la hora es a las 6 entonces creemos que es un riesgo que se puede correr si hay alguna propuesta que pueda salvar y que no nos no nos genere un problema con la autoridad primero y después de logística pues la recibimos con todo gusto y la discutimos por ejemplo ya llevar las figuras recortadas en plástico así colocarlas miren indagamos eso que hubiera la cantidad para de eso es enorme requeriría un dinero para hacerlas una comisión etc para poder hacer deberíamos convocar cerca de 10 mil personas para que cada persona hiciera porque caben 20 mil figuras o sea no es tan sencillo pues ya lo estudiamos el GIS ya hicimos una prueba varias y una pareja uno colocándose el otro haciéndola porque para que se vea desde arriba se requiere que el contorno de la figura tenga un diámetro determinado hay que pasar el GIS varias veces se gastan de 6 GIS por figura entonces estamos hablando de que cada figura ya hicimos un asunto de tiempo necesitamos 800 personas para que nos dé tiempo de hacerlas de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana entonces no está tan sencillo pues si hay una cosa que hemos revisado compañeros hay mucha gente pidiendo la palabra que me imagino que para discutir el problema de la GIS no, no, no otra cosa otra cosa aquí estaban ellos que tienen como dudas también para que la condición nosotros estamos proponiendo que cada colectivo desarrolla su creatividad no solamente es el GIS hay que digo no vamos a conocer aquí al compañero pero el GIS hay que mojarlo en Coca-Cola y eso hace en la época que usábamos el pizarrón verde ustedes pintaban con el GIS blanco y ya no se borraban tan fácil había que pasarle con un trapo mojado eso evita que se levante tan rápido la otra que nosotros estamos desarrollando en nuestro colectivo son plantillas compañeros plantillas donde ustedes llevan con papel reciclable las pegan con masking en el piso y ya pasan ustedes con un spray y quedan bajo relieve o sobre relieve esa es una la otra no vamos a pintar el suelo es las hojas de papel reciclable la otra es que estamos conciendo lonas de desecho blancas en el reverso igual ya las llevamos recortadas o solamente no implica que llegan y pintar ese día compañero sino que las plantillas que llevamos son tantas como ocurrencias tengamos por eso la propuesta es que si vamos nosotros por ejemplo nos comprometeríamos a llevar por lo menos 100 plantillas si las plantillas las hacemos con plástico ese para los anguines plástico blanco lo recortamos ese día la pegamos en el suelo lo que no queremos es rediscutir una cosa que ya discutimos yo les propongo lo siguiente la comisión se está reuniendo cada la semana entonces quien tenga una propuesta distinta de solución que cumpla con estas condiciones lo invitamos a la reunión porque hemos indagado muchas soluciones de veras hemos trabajado y segundo si hay iniciativas no vamos a detener ninguna iniciativa o sea quien quiera llegar y quiera de alguna manera será bienvenido como siempre hay dudas ¿no? hay dudas hay dudas como 10 años y faltas pero lo que se acaba de preguntar es un problema sobre cuestiones específicamente técnicas propuestas que se reúnan el día que se reúna la reunión ya dieron la solicitud para eso pierde el tiempo hablando de lo mismo lo que dijo el compañero que habló hace un momento es lo apropiado lo que se ha usado en todo el planeta por bueno hay soluciones técnicas hay realmente la demanda la creatividad y hay la reunión de la comisión donde se puede que ampliamente cualquier otra propuesta si aparte de eso alguien quiere tomar la palabra es una duda técnica es otra duda ¿de dónde se van a sacar los 50 mil o 40 mil nombres de las personas la comisión nos vamos a encargar de llegar a la lista estamos investigando hay una asociación civil que está rescatando los nombres de los muertos con ellos estamos en contacto para tener los nombres yo creo que se pueden usar las dos técnicas las dos formas y no tiene sentido la descripción cuando se puede hacer un soberano y mucha gente que pueda llevar las plantillas que las lleven quien no pueda llevar las plantillas que no recogir y no hay ningún problema está muy bien propuesta una propuesta yo quiero marcar una información paralela a la triplicada otra pregunta ¿quién va a pintar y quién va a ser el modelo? son cosas para terminar muy sencillo la reunión de la comisión sería el próximo jueves próximo martes perdón martes a la una de la tarde en Nicaragua número 15 centro histórico Nicaragua 15 centro histórico el jueves a la una de la tarde ahí se declaran las propuestas y las propuestas que ustedes quieren hay algo que no sea una propuesta para eso a mi compañero de la cámara le pregunto el tema este que acaba de abordar en la mitad del elzócalo ¿está metido en la página? sí sí entonces ya dijimos ¿está resuelto este tema? ¿pasamos a otro? no, todavía no a ver compañero yo ya lo pasé cuando hicimos no más sangre en la plaza de la refugia y lo hicimos con Gis y yo me acordé pero se están planteando justamente lo que digo que se va a plantear en esa reunión de la comisión no en estas amplias a ver compañero yo quiero regresar a lo de la paña a mi parece muy interesante y abrirlo como un foro de discusión incluso que sea un termómetro es decir que tanto los actos culturales que se propongan se están realizando que puedan haber reuniones desde fotos foros de discusión videos para que sea un vehículo de comunicación hacia allá va la pregunta si va a quedar tal cual compañero está regresando a la pregunta que ya había recupero van a responder a esto y termina ahí el tema de que pasamos a otro informe que está pendiente bueno en la página si lo que se reciba se va a revisar y se va a publicar todo el mundo va a ver lo que está pasando pero no se va a abrir el espacio para que se puedan hacer comentarios dentro de la página esta página se está haciendo de manera institucional se está digamos acoplando a Morena a Morena Jóvenes si entran a cualquiera de las tres páginas esas tres páginas tienen un diseño muy parecido de tal manera que cualquier usuario entre a cualquiera de esos tres y sepa cómo usarlo entonces si se va a publicar todo eso pero no se van a abrir espacios para poder hacer comentarios para eso existen las redes sociales tenemos las cuentas de redes sociales donde si se va a poder hacer cualquier tipo de comentarios y de ahí se va a recuperar la información para publicarla de manera de manera que sea algo que construye oye pasamos al otro informe que es el informe de la comisión a ver no, no, no pero el informe está programado el informe de la comisión que fue al teatro de la ciudad de San Maracu la semana pasada sí, se puede todavía pero ahorita vamos a ese informe por favor no sé quién lo voy a dar esta es una comisión que se formó la semana pasada para asistir al encuentro que hubo en el teatro de la ciudad que se llama El zapato de oro bueno como nos asignó Paco en la asamblea anterior fuimos a entrevistarlos con con Javier Cecilia en un absoluto y desconocimiento de lo que iba a pasar y a dónde íbamos o sea yo llegué al teatro de la ciudad pensando que Javier Cecilia iba a estar sentado con los señores esperándonos como un rey o un virrey para que nosotros hablamos con él y descubrí que era otro de los milagres completamente diferente o sea era un evento artístico que no se desconocía entre nosotros íbamos tanto como nosotros desconocíamos a quién íbamos a ver en qué situación cómo iba a estar todo este mal entonces yo creo que como lo que acabamos de discutir hace rato necesitamos ser más precisos y más profesionales en lo que queremos hacer si el señor por ejemplo va a hacer sus siluetas que él se dedique que él pida ayuda que se sumen voluntarios con el señor que se sumen en el movimiento y Javier está en una negociación y creo que ya ya lo habló con Paco sobre sobre su posición de que no hay condiciones para votar a nosotros nos interesa que haya que la gente vaya a votar a nosotros nos interesa que el poder de que de estar en las manos sea estable de todo queremos un cambio verdaderamente sustancial queremos convencer tanto a tanto a Javier y a Emilio Álvarez y Casa de nuestra propuesta y de nuestra sinceridad y de que ellos también entiendan de que este el camino colectivo el camino el camino del pueblo es el camino para recuperar el poder y no un camino ideológico como tantas ideologías es muy difíciles de aplicar en la realidad hablamos con Emilio hablamos espera hablamos con Emilio y Emilio estuvo un poco reacio que fuéramos a verlo porque él decía puedo hablar con ustedes y puedo escucharles pero quiero mandarles enviarles un mensaje de que nosotros seguimos en nuestra oposición y la oposición de ellos es lo que decía Paco también la otra vez en la asamblea y lo habló con Javier nos conectamos muy bien hablamos de las mismas cosas y al día siguiente veo una declaración de que mi madre dice que no hay voto entonces no sé yo quisiera que aquí la asamblea todos opinaran de una forma breve y concisa que es lo que debemos de hablar porque tenemos una cita con ellos el día 21 ahora sí es una cita en serio ahora sí nos van a esperar a las 10 de la mañana del día 21 y vamos a saber qué vamos a ir a proponerles y no vamos a estar a lo pendiente nada más llegando a ella a ver que aún ¿en dónde? el informe es que hay una cita en concreto el día 21 a las 10 de la mañana y va a haber una comisión que se enfrente sí ahorita te voy a hablar bueno exactamente lo de la cita no lo tenía tan claro yo el día del acto ese hablando de nuestra fabulosa y malograda de esta organización yo llegué no pude estar exactamente al acto pero después me reuní con el señor Cicigue con Eduardo Vázquez con el señor Puerto González de León y con todos los actores que ponen lo del acto y estuve hablando bastante con ellos sobre el interés de estar cercanos y cómo hemos manejado aquí antes hablar siempre de lo que nos une pensamos que o sea el momento de lo que dice el compañero estamos en un momento de emergencia en el cual hay que sumar las cosas que nos pueden hacer coincidir y hablamos mucho con ellos porque siento que de pronto hacia afuera o incluso dentro de los mismos documentos hay una sensación de que hay una separación hay un pique o algo así y esto hacia afuera lo hablé con ellos Eduardo Vázquez particularmente que es quien está muy cerca con Javier que escribe todos los documentos o los textos que Javier siempre lee y entrega me comentó que no que no hay esa distancia que no me ve la fecha se le va bastante pero también quería compartir con el momento que al contrario no era de llegar y darnos papeles y verlos sino justamente juntarnos y a las otras coincidencias por esta declaración justamente de Javier de que le necesita al voto y creo que sería muy interesante y creo que se junta todo de las siluetas aparte de las acciones en corto de la violencia entonces creo que sería muy bueno bueno me da mucho gusto nada más quería compartir que ya había hablado con ellos y también me dijeron que sí que hay que tener un cariño Martes 21 ¿dónde? lo que quiero comentar es que tenemos que tener un orden porque si la compañera fue y se había armado una comisión que nosotros armamos y que la pusimos ya en aviso bueno a ver la forma de iniciativa personal de la compañera pero no un poco contradicción permítame por favor permítame porque estoy hablando yo permítame nada más lo que quiero decir es que tenemos que lo que quiero decir es que tenemos que tener orden en lo que hacemos porque no podemos tener iniciativas personales en el sentido de que si ya hay una comisión entonces parece que van emisarios dejando mensajes o bien publicándose en el periódico La Jornada un mensaje del compañero Ortega que entonces cada quien está haciendo su propia iniciativa el tema del informe entonces terminó el informe de la reunión hay un tema que tenemos que resolver que es hay una reunión el día 21 a la que hay que acudir con una comisión de preferencia bien organizada para que se enfrente con la posición de Sicilia con la posición que tenemos nosotros ¿no? entonces en el siguiente punto nombramos la comisión ¿dónde es la reunión? a ver la reunión es el día 21 a las 10 de la mañana ¿dónde? ¿dónde? en 6 ¿dónde? ¿dónde es la reunión? muy rápida la mayoría de las cosas que ha hecho Javier Cecilia es que no hay diferencia de fondo en la política de seguridad lo que tenemos que hacer lo que tiene que hacer la comisión es bajar los documentos que se le llevan en el foro de seguridad nacional y derechos humanos en Durango y mostrarle que si hay una propuesta bien distinta de seguridad nacional y derechos humanos que se le ha presentado a López Obrador y que Morena está trabajando esa es nada más no sé quién está en la atención pero ahí están los documentos de Felipe Cucó de López Obrador de los demás que leyeron y decirle si hay una propuesta distinta de Morena y de la trayectoria de López Obrador sobre el tema más sensible para él y para el país bueno uno de los más sensibles para el país y para la economía ahí está la propuesta concreta y llevarse a demostrarla a que los compañeros que formen la comisión trabajen esos documentos y lo que dicen para saber qué le vamos a decir a Cecilia los documentos que se presentaron en el foro de Durango están en la página cmorena.org y son foros el foro de Durango que es el equivalente al foro que vamos a tener en Morena sobre Cultura este fue el foro sobre seguridad nacional y derechos humanos así se hace así se hace en el foro cmorena.org o de seguridad nacional y derechos humanos que fue en Durango hace unos 10 a ver compañeros no generemos contradicciones donde no las hay no somos una organización política con línea única aquí hay unos acuerdos generales que hablan a nombre de todos el acuerdo general es vamos a hablar con Javier e intentemos en esta conversación con él señalar que nos importa más lo que nos une que lo que nos depara y que le baje al pinche robo anti electoral que le baje en su derecho está de decidir si votar o no pero está haciendo campaña electoral corto voto en blanco y esa es una campaña que desde nuestro punto de vista solo beneficia el PRI el voto blanco es un voto de la izquierda el PRI tiene un voto orgánico corporativo ahí ni lo tocas con el pinche robo en blanco no le vas a robar ni un solo voto al PRI o al PAN te está robando bolsa de izquierda entonces nuestro mensaje es bien claro es en tu derecho estás a pensar que el observador no es una respuesta en tu derecho estás a pensar que la política no resuelve los problemas ¿qué nos une? nos une la decidida convicción por parte de los morenos y concluyen más allá de lo que diga el observador de que hay que parar la guerra y en eso estamos absolutamente de acuerdo y en ese sentido trabajaremos de acuerdo y no vamos a despertar un instante de nuestra vida en criticar tu posición ¿sí? para eso tenemos enfrente a los enemigos reales de este país ¿sí? entonces yo creo que por ahí va muy clara la cosa ahora las iniciativas personales pues en su gusto están Héctor tiene el absoluto derecho de expresar su opinión y la compañera ir a hablar con quien quiere y decirle lo que piensa no nos angustiemos ahora si nombramos una comisión esa comisión habla a nombre de Morena Cultura y esa comisión tiene un mensaje yo creo que está bastante claro el mensaje y hay que hablarle derecho pues Javier no es tonto ¿sí? el problema es que cuando hablas con él reconoce que tiene razón y al día siguiente llega un periodista y vuelve a hacer campaña de otro lado entonces hay que decirle compadre no fragmentes más la oposición de este país es veneno no te sirve para nada no te aporta nada a tu movimiento y sin embargo debilita unas relaciones fraternales con cientos de miles millones de mexicanos que creen que hay un camino por el voto no los veas gachos no son tus hijos tontos son ciudadanos y están de este lado uno del otro entonces yo creo que este se me saca bien y que bueno se lo muestra vamos a seguir presionando es un problema de presionar ¿sí? y no somos los portavoces del observador somos Morena Cultura que tiene una opinión que aquí consensuamos en la asamblea ¿sí? y no vamos a decirle vota por lo que obrador muy en tu derecho y tu conciencia está vamos a decirle baja ya la campaña del voto en blanco porque la campaña del voto en blanco es una campaña que favorece a ti si estamos recuerdo en estos términos generemos una comisioncita que vaya y siga presionando no sé si ganaremos pero presionemos a ver como yo creo que está clara la posición no si alguien tiene una posición distinta pero si no estamos de acuerdo que la comisión y ya está nombrada si alguien se quiere sumar que se sume la compañera que se quiere sumar Alfonso se suma a la comisión y probablemente Paco Ignacio no estás en México no estoy en México no estás en la mesa Alfonso se suma a la comisión de los compañeros la compañera que se vio hablar ¿cómo se llama aquí? Patricia 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 se suma también a la comisión y con la posición que está claramente expuesta y Paco Ignacio se suma también a la comisión entonces la comisión de los compañeros que informó la compañera Patricia el compañero Alfonso y Paco Ignacio están en la comisión para asistir ese día ¿de acuerdo? tema resuelto ¿bien? no creo el siguiente tema ya de informes es todo lo que hay también pues podemos pasar al tema que se llama propuestas la primera propuesta necesitamos formar una comisión financiera ¿estamos de acuerdo? financiera propuestas autopropuestas compañeros nosotros como ya saben bueno hicimos un musical que es canciones algunas canciones en apoyo a los oradores esta vez le pusimos Morena Cultura y para nosotros queríamos hicimos una edición de nuestros recursos de dos mil copias con los compañeros de Iztapalapa y nosotros como una forma de aportar a la economía tiene un costo de recuperación de seis pesos que lo podemos si aquí se se puede poner un costo de diez pesos quedaría un excedente para que pueda servir a a la campaña y que pueda servir como fondos de financiamiento para Morena Cultura esa es nuestra propuesta veinte pesos veinte pesos bueno digamos que el costo de recuperación es seis pesos que lo pueda vender en más que lo venden más y el dinero después de los seis pesos pasa en menos pero para que eso funciona digamos en la comisión de finanzas tengo otra propuesta otra propuesta miren hay un video que muchos ya han visto de Peña Nieto que dura como diez minutos sería muy importante que Morena Cultura trabajara una comisión para hacer bien editado este video este video es bellísimo donde está Broso donde están los desgrates de Peña Nieto entonces sería muy importante ahí está la propuesta pero ¿quién junta la lana? a ver la propuesta es coherente se va nombramos una comisión de finanzas de finanzas una comisión de finanzas un junta de finanzas alguien decente alguien decente lo que dijiste al inicio yo estoy de acuerdo totalmente contigo de que yo he escuchado ya ese comentario generalizado el diálogo de ciudadano ¿cómo está tapizado contaminada la ciudad por propaganda electoral de la izquierda de precandidatos de deputados ¿qué onda? ¿no hay manera de aplicar ese movimiento cuando ve? está ese derroche de reacción yo en concreto le dije mi papá este Morena no es cultural digo el Morena no es dinero bien la propuesta de la compañera sí, sí la asumimos una vez que creemos una comisión de cultura la comisionamos la que visita precandidatos no tengo una gana pero necesitamos una comisión de finanzas yo creo que los que integren la comisión de finanzas tienen que tener un perfil o sea si me interesa participar sé la importancia de finanzas me adhiero a la comisión pero yo no manejo los números me refiero al control la administración lo diario ahora creo que es bien importante todos los proyectos yo propongo que los compañeros que están en el proyecto también integren la comisión pero que haya tres compañeros que tengan el perfil de ser contadores o de que les gusten los números para poder llevar un libro pregunta ¿hay aquí alguien que le gusten los números? ¡no! ¡no! struggles eso está que los niños no y eso está la larga ahí están dos y tres La compañera Natalia, el Grupo de la Resistencia, ¿está de acuerdo en formar parte de la Comisión de Finanzas? Bueno, yo quiero estar en la Comisión de Brigadas, pero me gustaría poder apoyar esta Comisión, porque creo que debemos visitar a los colegios para seguirnos precisamente algo de la nada que desperdician en tanta porquería que juegan en las calles. Aquí la compañera Silvia, ella dice que no puede estar en cuentas y esto porque está muy ocupada, pero sí podría llevar las cuentas, que yo creo que no necesitamos que sea... Bueno, no creo que vayan a ser muy grandes las cuentas. Necesitamos saber cuánto dinero en rojo, cuánto se está gastando, en qué y cuánto nos queda. Ok, definamos las funciones de la Comisión de Finanzas. ¿La función de la Comisión de Finanzas es hacer un grupo? Un comentario, si me permite. ¿No definimos las funciones? No, sí. Pues no las funciones de la Comisión de Finanzas son. En principio, hacerse cargo del bote que tenemos por aquí, basado en nuestro gobierno, para crear un fondo base. Agarramos los videos que ya le ofrecieron los compañeros de la Resistencia y empezaron a organizar una red de ventas. A ir a pedir dinero donde no sea más, para decirle menos plástico y más acción. Ver la posibilidad económica de producir el video que estás suponiendo, que está tomado, y ver la posibilidad de cuánto nos sale comercializado. O sea, es una Comisión que tiene que inventar, etc. Pueden sumarse a los compañeros que están ofreciendo carteles y obras de arte para vender. Entonces, a menos una, cuatro o cinco compañeros y que asuman esas tareas. Un comentario. Gracias. A ver, a mí sí me gustaría puntualizar una cuestión. Yo puedo participar, yo soy la secretaria de Finanzas del PRD en Michoacán, y yo podría contribuir apoyando, pero yo estoy en Michoacán. ¿Estás en Michoacán? ¿Mande? Estás en Michoacán. Sí, ese es el problema. Exacto. Nosotros podríamos contribuir por ayudar, no sé, llevándonos algunos CDs de los que están donando y apoyar. Pero entiendo que tiene que ser gente que está aquí. Para ver en libertad, ella es la financiera de la realidad. Para ver en libertad y la realidad. Ahí se funciona todo el malo. Sí, Paco, yo diría que se creen subcomisiones, es decir, que no vaya toda la flota. Yo, por ejemplo, tengo una infraestructura, yo me dedico como documentalista. Entonces, pondría parte de la infraestructura para hacerlo del copiado. Pero creo que sería una subcomisión. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una comisión simple. ¿Y esta comisión que reparta estaría de dentro? Ahora, entonces, estaría Betty, estaría el topo, estaría Natalia, estaría el compañero. ¿Y alguien más levantó por aquí la mano? Déjame terminar. ¿Qué? Me preocupa en el sentido de los derechos de autor. ¿Quién lo hizo? Está subido en el... ¿En el caso? En el caso de la provincia, si no hay rato a Tana, a Morena. De plantear su documento, con derechos de autor, los autoboleamos. ¿Te lo digo? Porque se ha vuelto en un trabajo autoboyional. Hombre, no, 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 no. Para no crear expectativa falsa. Es decir, que nos den el... El autor, que nos diga, maestro,. Le doy los derechos de exhibición o de explotación. un breve comentario miren, ahí está ya en las redes mi idea es yo por ejemplo crónicas y leyendas, voy de sacar 100 y yo lo distribuyo es decir, con... nada más quedas nombrado submiembros de la comunidad al final de la reunión por favor los 5 compañeros mencionados que están levantando la mano altamente se reúnen aquí aquí compañeros si usted está bien, perfecto más ustedes dos, más de todo ok hágase que se entrego oficialmente del voto ¿estás contando el voto? estamos contando lo que estamos obligando bueno, ¿cómo que contando? si es la comisión de finanzas ¿sí, usted tiene ese voto? estamos contando sí misiones han sido definidas las misiones de la comisión de finanzas bien, tenemos otro problema necesitamos una comisión que convoque yo sé que es una pendejada pero resulta que a esta reunión ha sido convocada menos de la tercera parte de los que formó parte del gobierno porque nadie está tomando las manos de mi pareja ¿tú convocas, Daniel? proponemos una comisión de convocatoria que lo único que tiene que hacer es cuando hay asamblea informar y avisar a tu lado yo tengo dos teléfonos por los que puedo convocar entonces tú y Daniel son la comisión de convocatoria ¿la compañera de nombre? Claudia Claudia y Luzmaría Silva Claudia y Luzmaría y Daniel que está ahí, Daniel levanta la mano son las comisiones de convocatoria las hacemos responsables de que todo el mundo sepa y que quede una hora clara perdón la comisión de convocatoria tiene una misión que es no hacerle caso a mí jamás cuando lo diga la gente ¿ok? terminado ese punto último de la comisión de convocatoria antes de pasar a otro quiero informarles a todos que el acto del día 14 en Morelia la presencia de Andrés Manuel va a ser a las 12 del día de tal manera que no hay problema y mantenemos la propuesta original de que a las 6 de la mañana en el metro es la cita para hacer los que se apunten al final que se van a apuntar por también con Dalí que es la comisión de convocatoria y de viaje también entonces a las 6 de la mañana es la cita y hay que tener suficientes para llegar antes de las seguramente a las 11 ¿no? bueno de los temas de propuestas el tema quizá más importante que vamos a hablar ahora es el tema de las brigadas está ya muy avanzado digamos la solución gracias al informe de los compañeros que tienen un gran trabajo como de la página de internet en donde prácticamente se va a concentrar la información de los que ofrecen actividades y los que demandan actividades para decirlo de alguna manera y ahí se va a poder programar fácilmente de manera horizontal cada quien asumirá su responsabilidad de subir su propuesta ahí y hablar de una manera de coordinar igualmente está la comisión de enlace la que informó Pedro que de alguna manera también se vincula necesariamente con las medidas de brigadas este es el tema pues que tenemos que resolver y ya tomando cuenta que está el instrumento de internet que nos han informado hace mucho es decir ahorita más que informes particulares y propuestas particulares de las brigadas esas no es el momento quizás sino más bien en formas generales o propuestas generales las propuestas particulares las propuestas particulares que hemos estado platicando ahí con compañeros de un tipo de teatro de una revista que asuman a la página y ya volvemos viendo el que se tiene una vez más que discutirlo aquí por cierto que compañeros tienen mucho trabajo muchas felices en arte que traen machetearte para que se acerquen con los compañeros a adquirir su último número de universidad y a platicar a ver compañeros una 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 propuesta muy sencilla creemos una comisión de enlace con Morena pero fuerte que vaya y diga a los compañeros de Morena queremos claridad quiénes son los enlaces en qué lugares queremos trabajar tenemos una capacidad de acción que está empezando a desarrollarse cómo conectamos cómo conectamos con los grupos porque si no logramos esto estamos sin posibilidad de contactos reales con lugares donde hay movimientos estructurables que nos permitiría empezar a hacer cosas entonces necesitamos tomar una comisión de enlace que muy seriamente se reúna con Morena quien quiera que sea Morena porque eso es un problema que nos comunicamos de resolver y que le diga que necesitamos el enlace Paco a mí me gustaría que aclararas ese punto de ahora sí que verdaderamente con quién se tiene que hacer el enlace porque yo he tratado de comunicarme con varios artistas sobre todo de artes visuales y la gente lo que me ha dicho es que queremos llegar a donde esté por ejemplo María Rojo me parece que podría ser como una opción para entrar en un diálogo entonces también me gustaría tener como más claro ese punto me refiero no tanto al enlace interno con gentes de la comunidad cultural como al enlace con el movimiento o sea nosotros estamos construyendo posibilidad de legalismo posibilidad de ir a pintar poetas que leen trabajo de la brigada para la libertad y ir a libros pero con quién quienes tienen organización de base donde podemos construir entre ellos y nosotros festivales actos políticos culturales el problema es que no está armado Morena es muy como les contaba la semana pasada o la reunión pasada Morena es muy disforme se estructuró territorialmente pero para el distrito federal hay delegaciones que tienen uno o dos responsables de Morena entonces estamos en una reunión con quienquiera que sea la cúpula de Morena y decir de saber compañeros nosotros tenemos esta capacidad de acción donde hay movimiento territorial movimiento organizado con el que podamos empezar a trabajar voy a hablar de algo que creo que es saberlo el sábado pasado como ponga a vino para los mares allá en Copilco a algo que quiso definir como cultura la discusión fue muy vertical no hubo horizontalidad yo se lo demandé insistentemente sacaron un documento me da pena pero con falta de ortografía no muy claramente hacia donde va y en concreto lo que ellos están proponiendo es hacer un directorio de los artistas que están identificados con la izquierda su referente que tenía de inmediato es que el perderé pues estaba haciendo lo mismo que el PRI el PAN y los demás llevando cumbias llevando table dance etcétera no pero había una diferencia entonces lo digo porque creo que habría que definir los tiempos porque ellos están decididos creo yo y tienen recursos al final llegó uno de los dirigentes de ese instituto y bueno el planteamiento es que se van a sumar a antes del inicio de la campaña de los actos para que lleven cantantes entonces lo digo como referencia para saber que estrategia puede lanzarse desde aquí con las limitaciones y las diferencias a ver en cuanto a la relación creo que tenemos que trabajar con mucha credencia con mucha con mucha felicidad en cuanto a este punto en cuanto a lo que está mencionando quiero informar en relación a a la zona de los bandos está convocándose una reunión el próximo jueves 16 a las 8 de la noche en el casetón que está en la primera una reunión donde va a estar Morena Escapalapa Morena Neza Morena Lorreis y Morena Claude por lo menos con algunos actores algunos autores algunos creativos donde vamos a hacer un planteamiento ya teniendo la base de la plataforma política a partir del documento que se va a leer allá ya teniendo la página ya teniendo sus contactos que están haciendo para de manera operativa resolver parte de esta situación cómo vamos a hacer el mapa regional y cómo vamos a participar los grupos que están apuntados ahora en Zapalapa hicimos recientemente un pequeño ejercicio para movilizar algunos grupos para apostar algunas acciones y por lo menos 20 grupos como la única resistencia para irse a la la gente a la Jum el salario río y otros grupos estuvieron presentes inmediatamente se puede hacer algo siempre cuando tengamos la prudencia para irlo haciendo y no perder este enlace lo estamos invitando para el oriente para Morena oriente con este de que Morena vaya canalizando hacia los territorios toda esta participación entonces jueves a las 8 de la noche en Juan Enríquez y Simón González el casetón eso está a dos cuadras de Errita de perdón de la caseta de Zaragoza tenemos cuadras de Canales de San Juan en este lugar nos vamos a reunir el jueves a las 8 de la noche la Morena y de algunos actores culturales para poder empezar a realizar este trabajo de una manera muy organizada suban a la página si se va a subir a la página Paco 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 compañeros es una propuesta muy concreta pero parte de una observación Morena Cultura se ha propuesto hacer dos tipos de actividades fundamentalmente el trabajo de las brigadas que requiere efectivamente un trabajo de enlace con las estructuras de Morena animarlas establecer contactos creo que en este sentido es importante estar buscando interlocutores en Morena incluso por zonas creo que la iniciativa por ejemplo para la zona oriente de la ciudad pues va a establecer muchas puertas y enlaces ¿qué son? son pequeños eventos pequeños encuentros que fortalecen el trabajo de organización y de campaña pero también nos estamos proponiendo hacer otro tipo de eventos que son eventos más grandes centrales en donde todos estos pequeños grupos y todos los que nos hemos estado reuniendo en la asamblea general de Morena Cultura debemos participar en la asamblea pasada aprobamos hacer la pinta en el Zócalo y ya tenemos los permisos la fecha la propuesta de la logística y la mecánica que se va a realizar con los compañeros que tengan otra propuesta y que se va a llevar a cabo el día 4 de mayo ¿qué genera ese tipo de eventos? visibilidad de este movimiento y sobre todo también despertar a mucha gente que está en Morena pero que está pues con su credencial y que muchas veces no se está activando y que quiere participar de cosas y no ha encontrado dónde y no ha encontrado la forma entonces Morena Cultura le propone algo muy concreto participativo no son eventos pasivos no es un concierto masivo que no está mal organizar conciertos masivos de 10.000 o 20.000 personas pero que hoy no hay las condiciones para hacerlos que no hay recursos para ese tipo de logística pero que sí podemos hacer cosas participativas entre muchos para poder generar organización y discurso en los medios masivos de comunicación entonces yo creo que tenemos de aquí a julio la posibilidad de organizar tres o cuatro más de este tipo de eventos y que tenemos que irlos pensando y que tenemos que irlos diseñando entre todos para que podamos decidir pronto los eventos pues más viables y que funcionen en este sentido que yo estaba refiriéndolos entonces cinco mayores y los manos les van a dar la palabra espérenme con la propuesta concreta con estas consideraciones hay por ahí una frase bastante desafortunada de Morena que dice que sobran las palabras y que es necesario actuar definitivamente hace falta actuar y eso es lo que estamos haciendo pero nunca han sobrado las palabras y han sido siempre muy necesarias yo creo que justamente Morena Cultura tiene que mandar un mensaje en ese sentido que es muy importante la palabra y escucharnos y hablar y poder decir nuestros sentimientos y nuestro pensamiento hay nadie que haya leído los diez días que estremecieron el mundo de Yolri podrá olvidar esta narración en la cual hay en fábricas en las esquinas en las plazas la gente discutiendo en San Petersburgo a unos días y unas semanas de la evolución rusa creo que hay la necesidad de crear justamente espacios de diálogo de discusión tribunas para que la gente pueda hablar y decir su palabra yo creo que tendríamos que construir una propuesta participativa después de las siluetas que vaya en ese sentido y que dé la palabra a la gente que dice Morena y que dice Andrés Manuel que es necesario un cambio verdadero y creemos que es justamente ahí la respuesta de y para ti ¿cuál es el cambio verdadero? ¿qué es el cambio verdadero para ti? la posibilidad de que mucha gente pueda describir al país que queremos construir entre todos entonces en concreto es una propuesta no para votarse ahorita no para decidirse ya pero seguir pensando eventos de esta naturaleza participativos donde todos podamos participar que no cueste y creo que si nosotros convocamos dentro de dos meses a establecer en cien puntos de todo el país tribunas populares para hablar y para darle la palabra al micrófono a la gente diciendo y para ti ¿qué es el cambio verdadero? podemos generar mucha organización mucho sentido de nuestra lucha las palabras hay muchas manos levantadas le va a dar la palabra al compañero lo que les pediría primero les recuerdo que es la una de la tarde casi y que tratemos de darle felicidad a esto el tema es cómo resolver el problema de las brigadas y de los enlaces tenemos ya el instrumento del internet hay propuestas concretas de algunas actividades está la conexión con el oriente del país de México que está afortunadamente resuelto entonces por favor los que quieran intervenir si quieren para que les pase el micrófono que se formen aquí y este que se formen aquí y ahí termina y ahí termina y después después de eso trataré de colectivir queda todavía un tema en las luces generales que fue inscrito que es un tema que un compañero planteó que es sobre los dibujantes pero bueno ese tema lo dejamos para después entonces sí compañeros es la temática de las brigadas este bueno los que no nos conocen me voy a presentar mi nombre sería Salmi el grupo la resistencia del México un grupo que trabaja en la música rock y nosotros tenemos ya hemos hecho una brigada que se llama la brigada corazón de la ciudad y estamos trabajando de 6 de la mañana a 10 de la mañana en la línea 5 del metro este y nos había hecho la propuesta pago de sumarse ya lo consensamos en la en la en el colectivo y la propuesta es no sé pago si tú estés ahí y también invitar a los compañeros del internet los compañeros de finanzas para que hagamos una jornada de 7 de la mañana a 8 de la mañana este del metro patrón son 4 o 5 estaciones o si quieres proponerla en la noche pues también hacia la noche de 7 a 8 al final nos ponemos de acuerdo pero nosotros queremos que sea este lunes 13 de febrero para invitar a los compañeros de finanzas de botero y a las compañeras de internet y también pues ya empezar a calentar ahí motores y esa es nuestra propuesta completa es muy buenísimo para los compañeros bueno buenos días lo que solamente es una observación como proponía el compañero alge es necesario darte voz a la ciudadanía es necesario que la escuchemos pero también es necesario que nosotros aprendamos a escucharnos y a tratarnos con respeto en la primera sanción de morena se planteó que vamos a hacer política de otra forma en esta reunión yo he percibido mucha agresividad yo he percibido que a la gente joven se les catina tiempo para hablar entonces aquí hay varias generaciones habemos gente joven hay gente con más experiencia con trayectoria hay gente que viene de Izaparapa hay gente que viene de Polaco pero creo que todos tenemos que aprender a convivir esa es mi observación y la otra es mi propuesta de pedirles el 5% a los diputados que están con Morena para que se solidaricen con nosotros bueno esa es la comisión financiera bueno eso era todo compañero gracias y compañeras breve breve parece evidente a menos que esté yo aquí ubicándome totalmente que es necesario reorganizar la comisión de vigas se integraron a ella algunos compañeros por razones que no es el caso de lucidar aquí no 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 ha no ha funcionado como como creo que se debiera de funcionar en ese sentido vengo a hacer una propuesta bien bien concretita y es que a los compañeros de la comisión de brigadas que estén aquí bueno obviamente que permanezcan en ella a los otros compañeros que no están integrados concretamente intervención al topo debe estar sin duda alguna a los cervantes yo mismo y algunos otros compañeros nos integremos a esta reunión digo a esta comisión y que tengamos ya una primera una primera reunión como comisión de migas o sea no dejarlo aquí y hago una propuesta bien bien concreta que el día martes martes a la una de la tarde ya discutiremos si se abre no estarán en Morelia todos los de la comisión de brigadas no todos los de la brigada un día otro día bien bueno el miércoles para que esperaba ustedes el miércoles a la una de la tarde en Tacuba 53 hay espacio hay condiciones y la propuesta es concreta para no que no que no la disfrutamos aquí esa es la propuesta los compañeros de la comisión de brigadas que ya están en ella y los que yo mencioné ya hay un otro que se quiere integrar pero para que no perdamos ya tampoco tiempo aquí en la asamblea si hay una propuesta bien concreta yo tengo que retirar precisamente por este rollo de un mensaje a las 2 de la tarde en casa del diablo y bueno aquí la de Raúl ¿Mierda? ¿50 y qué? 53 está la una es bien incómodo es la primera no me comida no me comida no me comida no me comida pues ahorita lo vemos podemos amarrarla ahí ¿no? en fin esta reunión está amarrada a la una de la tarde ¿quién más no va a sumar el precio de brigada? yo propongo que se suene el jefe estoy propagando dejamos sumar más gente no solo los que están ¿quién se suma? luch proponen la luch allá nos lleguen ahí bien 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 también bien bien el miércoles a la una de la tarde en Tacuba 33 a los compañeros que se suman a la televisión más que una propuesta una cuestión de reflexión para el día 21 de marzo en el Estado de México creo que en todo el país se celebra el famosmoso festival del Quinto Sol en nuestro lugar de origen hay una zona de pirámides creo que también aquí de Tihuacán lo hacen en grande creo que lo hacen también en Soschical con Morelos no sé si lo hagan en el subeste chichénizado es mal en todos los lugares hagan eventos del Quinto Sol lo que hemos observado nosotros por ejemplo ahí en Tenagli y no dudo que sucede en todo el Estado de México y también en el Estado de Morelos el organizador es el Estado es el gobierno del Estado de México y los ayuntamientos que son peristas entonces obviamente siempre utilizan esa necesidad del Quinto Sol donde asista mucha gente para dar sus mensajes abiertamente políticos a favor de sus candidatos y yo como parte de la cultura Morena Morena cultura debemos también plantear una estrategia o algún tipo de actos para el día 21 de marzo en el Estado de México en el Estado de Morelos y si se acuerden porque no en Yucatán y Quintana Roo que también hay zonas zonas arqueológicas muy importantes entonces yo lo que sugiero lo que proponemos nosotros es que se piense de aquí a la próxima asamblea porque también en la asamblea pasada vinieron trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia y se discutió la situación del uso de los espacios históricos y arquitectónicos para otras cosas distintas a las que originalmente deberían estar dispuestas entonces los hechos nosotros sabemos lo que va a pasar allá en Tenanco y sabemos que yo creo que va a pasar también en San Juan de Tihuacán que la gente que va a presidir los eventos del Quinto Sol van a dar mensajes favorables a la campaña de Enrique Peña Nieto entonces nosotros consideramos que debemos reflexionar si se puede hacer algún tipo de iniciativa para hacer eventos el día 21 de marzo en San Juan de Tihuacán a lo mejor nosotros podemos organizar el Tenanco y el Marginalco pero bueno ya en otro lugar ya no nos metemos nosotros y ver qué podríamos hacer eventos a lo mejor eventos pequeños pero eventos de propaganda y eventos culturales que contrarresten lo que va a hacer el gobierno del Estado de México ese día 21 de marzo ¿Hay tres compañeros más en la lista? No hay nadie más ahí cerramos y pasamos a construir entonces ¿Ven a mí? Sí miren Paco a mí me preocupa la parte política compañeros Paco hizo una consideración que es necesitamos una comisión de alto nivel que hable con la dirigencia de Morena y el comentario que hizo el compañero de que hay otras comisiones gente que está convocando y necesitamos hablar con ellos es muy importante necesitamos empezar a hacer política diciéndole a todo mundo que aquí no hay que ser candidato que es un asunto abierto que todo mundo puede participar y no meternos justo a esa rebatinga en la que se encuentra yo lo que propongo es lo siguiente concreto es no hagamos una nueva comisión en la primera asamblea se acordó una comisión organizadora que es una comisión amplia de 14 personas y que esa comisión tiene en una asamblea inicial una representatividad de alguna manera para operar ciertas que esa comisión se le encargue dos tener una asamblea una reunión con la dirección de Morena e ir a tener una reunión con los compañeros que se reunieron y que la próxima asamblea nos informe sobre esas dos dos propuestas ya no votemos ninguna comisión y que esa comisión que ya se votó y que tiene una presencia aguda al asunto esa es mi propuesta ¿se puede en un parque votar votar este acuerdo como acuerdo de la producción de compañeros de que sea la comisión coordinadora la que sea también la comisión de enlace ¿están de acuerdo? Bueno yo les quiero decir de la cuestión de que ya hay algo estructurado en Morena nosotros en la delegación Morena Contreras tenemos un ciclo de estudio donde impartimos convivencias donde van académicos periodistas diputados etcétera etcétera y así como en Morena Contreras hay círculos de estudio en todas las delegaciones así como también en la zona común urbana entonces yo creo que sería muy interesante aprovechar esto que ya tiene pues una una trayectoria de cuatro o tres años ¿sí? esto se va a crear a partir del plantón y se continúen las delegaciones entonces yo creo que no que lo que hay que hacer es aprovechar esto que ya está y que son ciclos de estudio de Morena pero ahora podríamos llamarlos ciclos de estudio Morena Cultura ¿sí? por otro lado también este problema de que algunas delegaciones no nos es muy difícil acceder a los espacios que se para llevar estos actos culturales eso es lo más importante bueno porque efectivamente se puede hacer en plazas públicas pero si si hay espacios que no se aprovechan en las delegaciones pues hay que presionar o digo no sé trabajar de tal manera que los delegados nos permitan usar estos espacios de hecho hay algunos ciclos que a veces nos han querido evitar los espacios y los hemos rescatado los han quitado y los hemos rescatado pero sabemos que hay muchos más espacios que no se aprovechan y si queremos hacer por ejemplo una conferencia donde va en una persona muy importante que bueno importante en el sentido de que tiene mucho trabajo en Morena y que si el espacio es de 20 personas pues no le va a interesar porque realmente prefiere hacer algo que está haciendo en algún estado de la república algo más importante que va va a tener mayor trascendencia que si va nada más a un lugar donde el espacio es mínimo entonces también hay que hacer pues reforzar y tratar de que los espacios en las delegaciones sean bien para estos círculos de estudio ¿es todo? a ver si tenemos tres colabores más esto es un hecho y después lo estamos haciendo yo estoy dando tres conferencias a la semana en círculos de estudio de Morena todo lo que necesitaríamos para reforzar ese proyecto en los compañeros que puedan dar conferencias que se escriban en la página diciendo yo puedo dar conferencias de estos temas y abrirle a toda la red de los círculos de estudio para que ahí tengan los enlaces y las conexiones pero lo estamos haciendo entonces vamos a hacerlo más y reforzar la propuesta es coherente en toda una red de núcleos de debate de los cincuenta o sesenta en el baño de México nos vamos metiendo de más el mecanismo es informar en la reunión que tengamos con Morena de que hay un núcleo de conferencistas sobre estos temas que pueden estar registrados en la página yo nada más quisiera compañeros puntualizar que todo esto que nos hemos planteado llevar a cabo tiene como único propósito la promoción de voto a favor de no solo de Manuel porque en el caso de aquí de jefe pues vamos a tener que apoyar que gane la jefatura de gobierno y los delegados y algunos diputados y cosas de esas entonces yo creo que desde nuestra materia de trabajo cada quien podríamos estar buscando una manera de apoyar estos el proceso de elección ahí yo creo que es muy importante que la condición formada por los 15 votables que ya dirigieron 14 no solo platique con Morena la 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 con con el día y creo que habrá que establecer una comunicación a través de camacho son discos pues que no se se coordina a la división pero yo creo que habría que hacer más acercamiento con los partidos pues de la alianza con los partidos de la alianza porque hay que plantear un plan de trabajo de cómo cultura va a apoyar todo el proceso electivo y sumarnos a la campaña a partir de marzo hay una veda no olvidemos que hay una veda electoral a lo mejor vamos a hacer cosas pero a partir de marzo que empieza la campaña formalmente pues ahí yo creo que es donde terminamos de trabajar y hacemos una invitación hoy desde las doce del día hasta altas horas de la tarde en el zócalo de Coyacán está en PGPS organizado por Morenaje en el centro de Coyacán ahorita entonces todos que puedan asistir bienvenidos allá nos vemos y el próximo viernes 18 se va a presentar el documental que elaboraron la gente de la generación ahí también los zócalos de Coyacán a las 6 de la tarde ¿cuánto? el viernes 18 a las 6 las 6 de la tarde tenemos el 6 a 9 de la noche es el documental esa es la invitación ojalá y que así sea la historia tenemos solamente dos corredores más y cerramos el punto de Héctor y Julio bueno estoy absolutamente convencido que un voto nulo o un voto en blanco es un voto por Peña Nieto absolutamente convencido y quiero convencer a todos para que no se vaya a avisar de independentista quiero solicitar a la Andrea autorización para enviar una carta